Sabemos que te gusta competir, ahora hazlo por una buena razón, torneo SAFC Ultimate Team con premios hasta de 622 mil pesos colombianos, 32 participantes y 3 posibles torneos, fase de grupos y luego eliminatoria directa. Los torneos para participar son Champions League, Europa League y Conference League. App en tiempo real e inscripciones desde 20 mil pesos colombianos. Así que no te vas a perder esta oportunidad por nada del mundo. Ven, juega, gana y disfruta. ¡Gracias!